Hoy el tema va a ser un poco diferente por diferentes experiencias que he tenido últimamente. El domingo me tocó ir a visitar a una antigua amistad, una señora ya entrada en más de 90 años, que yo casi me crié en su casa en el sentido de que su hijo es de mis mejores amigos y hemos estado juntos desde niños. Entonces yo conozco muy bien a esta señora. Ella tuvo, tiene tres hijos y tuvo una vida muy buena, profesional, en la iglesia también, etc. Pero llegada a cierta edad, pues de los tres hijos solamente uno estaba dispuesto a tenerla en casa. A ella y al esposo, el papá, que también había sido un hombre fuertísimo de negocios y emprendedor de empresas de mucho éxito y un hombre de mayores ligas, ¿no? Pero un día tuvo un problema médico, tuvo varios problemas de ingreso al hospital, etc. Y salió una persona muy cambiada. Había perdido gran parte de su vigor e incluso posiblemente lucidez también mental. Y entonces yo vi a una persona súper fuerte en todos los sentidos, volverse una persona ya más anciana, debilitada. Y él mismo decía que nunca se imaginó que iba a vivir tantos años si no se hubiera cuidado más, ¿no? Y entonces se vivió también él como hasta los noventa y quizá más. Y obviamente ya con muchas necesidades personales, higiénicas. Una de estas bolsas de colostomía, que a veces se la quitaba en medio de la noche por la picazón, etc. Había que limpiar y todo cayó sobre el amigo mío y los otros dos hermanos no se ocupaban. Incluso una mujer que era la favorita de la madre, ¿no? Y esto duró por años y finalmente mi amigo y su esposa estaban ya cansados de ser los únicos en cuidar un poco a la mamá, que no está tan mal. Pero ella misma admite que en los últimos tres meses ha disminuido su memoria, etc. Y entonces, después de varios episodios de estar muy alterada, querer ir al hospital, iba al hospital, le decían que no tenía nada, etc. Una serie de problemas mentales y de medicamentos que quizá tomaba no de la manera más correcta, etc. En fin, mi amigo no es joven, su esposa tampoco, tiene la misma edad que yo. Y se cansaron, básicamente se cansaron de tener a la mamá en casa, ¿no? Y eso pasa, hay que entenderlo. Y entonces, aunque ella no quería para nada dejar la comodidad de tener su cuartito y usar un poco la cocina y todo eso, ¿verdad? La sala y todo, bueno, vivía en la casa, ¿no? Pues encontraron un, no es propiamente asilo de ancianos en el sentido de un cuidado intensivo. En inglés se dice nursing home, ¿no? Donde enfermeras cuidan de las personas. Aquí se llama vivencia con asistencia. Vamos a decir, hay personal que ayudan, limpian la habitación y preparan las comidas y hay chequeos médicos y cosas así. Así que es como un intermedio entre estar en casa, aunque a veces uno puede estar en casa y vienen enfermeros dos, tres veces por semana, a veces más. Y estar en un verdadero asilo donde casi es un hospital, ¿no? Yo he visto personas en Italia, ancianísimas, cien años sería, ¿no? Un esqueleto con piel, la boca abierta, todo el día acostado así. Lo cual es una cruz probablemente para la persona y también para su familia, ¿verdad? La vida no es fácil. Pero la hermana de esta señora hace ya varios años que vive en este mismo lugar. Así que ella tiene a su hermana como vecina. No es que hayan sido grandes hermanas, pero ya ahora las dos entradas en los noventa y tantos años, son muchos años. Pues la hermana estaba allí el domingo cuando fuimos mi amigo, su esposa y yo a ver a la mamá recién, vamos a decir, ingresada, vamos. Y tiene una habitación ella sola, que es ya algo, un privilegio, ¿no? Una habitación amplia, un baño magnífico. Le hacen las tres comidas al día, le limpian la habitación varias veces por semana. Tiene su televisor. Así que no está tan mal, ¿verdad? Pero obviamente son los golpes de la vida, de la vejez que llegan. Y si lo vamos a ver teológicamente, tratando de entender la vida humana y su desenlace al final, tenemos que decir que está el espíritu y la carne. La carne es el ser humano dispuesto a, expuesto a tantas debilidades, enfermedades, etc. Y en la juventud muchas veces está la arrogancia, el sentido de omnipotencia, de poder hacerlo todo. Y yo que leo muchas biografías, he leído biografías de hombres grandes del cine, etc. Que después decían, no tuve la imaginación de ver que iba a pagar por mis excesos, por mis abusos, etc. Entonces, al final de la vida, si Dios nos concede suficientes años, etc. Y no morimos muy jóvenes ni muy repentinamente, pues nos damos cuenta de que no somos gran cosa, ¿verdad? Pero a la misma vez deberíamos de poder ver el dedo de Dios y las bendiciones de Dios. Y yo, por ejemplo, quedé muy contento. Yo creo que todos quedamos contentos de ver que estas facilidades, este lugar, era muy ameno. E incluso, posiblemente, uno se encuentra con personas interesantes. Vi el comedor, son mesas de dos en dos. Así que no son mesas de cuatro donde quizá te sientas con alguien que, a lo mejor, no sé, no cae tan bien lo que sea. Pero el hecho es que Dios provee, aunque estos cambios son dolorosos, ¿no? Yo estaba leyendo esta mañana en mis oraciones, salió el Salmo 90, que yo quería recitar, ¿no? De los favoritos míos, ¿no? Y dice que es una oración de Moisés, hombre de Dios. Y un comentador bíblico dice que es Moisés orando por David y por Israel. Y esto yo sé que es el Salmo que se usa, se usaba en España el 5 de octubre para Témporas de Acción de Gracias. Y yo creo que es el principio de la cosecha en esos países, etc., ¿no? Y dice, Señor, Tú has sido para nosotros un refugio de edad en edad. Antes que los montes fueran engendrados, antes que naciesen tierra y orbe, desde siempre hasta siempre Tú eres Dios. Tú al polvo reduces a los hombres, diciendo, Tornad, hijos de Adán, porque mil años a tus ojos son un ayer que pasó como una vigilia de la noche. Tú los sumerges en un sueño, a la mañana serán como hierba que brota, por la mañana brota y florece, por la tarde se amustia y se seca. Pues por tu cólera somos consumidos, por tu furor anonadados. Has puesto nuestras culpas ante Ti, a la luz de tu faz nuestras faltas secretas. Bajo tu enojo declinan todos nuestros días, como un suspiro consumimos nuestros años. Los años de nuestra vida son unos setenta, u ochenta si hay vigor, mas son la mayor parte trabajo y vanidad, pues pasan presto y nosotros nos volamos. Quien conoce la fuerza de tu cólera y temiéndote tu indignación. Enséñanos a contar nuestros días para que entre la sabiduría en nuestro corazón. Entonces, fíjense que leyendo las escrituras y rezando con los salmos, podemos ponernos en contacto y compartir tantas emociones, devociones, meditaciones, súplicas, experiencias, etcétera, de hace tantos, de cientos de años, de la historia humana y especialmente la historia de Israel. Yo pertenecía a la comunidad de Sant'Egidio, que lo que urge como apostolado o ministerio es visitar asilos de ancianos. Yo visitaba a una mujer abandonada por su familia, un lugar casi lujoso, de monjas, cerca de donde vivo yo, daba al mar una belleza, pero un lugar triste, donde habían pisos, donde las personas estaban casi todas drogadas, con sedativos, etcétera, y esta mujer abandonada por su familia. Y un día murió y yo creo que finalmente puede descansar, ¿verdad? Así que son cosas que hay que meditar porque es una realidad y bajo la mirada de Dios podemos sentirnos acogidos también.